I'm in Miami, bitch Y bueno, por quinto año consecutivo Estamos realizando el Riff Classic Una vez más en Playa Venado Hola, mi nombre es Yendeline Núñez Representando a Chile en el Miss Riff Internacional Les dejo un besito muy grande Vamos a tener mucha simpatía Mucho humor, muchas colas lindas Para todos los gustos Así que a todos los hombres de Panamá Que vayan mañana a dirigirse al festival Les dejo un beso grande Y acuérdense de Miss Chile Bueno, un beso super grande A toda la gente de tu concierto.net No se pierdan Este viernes y 16 de abril Lo que va a ser el Miss Riff Muchas chicas espectaculares Así que ya lo saben Un beso, los quiero Mi gente de Panamá Bien representado Así es que bueno, ya saben Para el mes de agosto Finales de agosto y principios de septiembre Vamos a estar dándole más detalles más adelante Hola, soy Tainá, la brasileña Yo estoy gustando mucho Disfrutando mucho de Panamá Las personas son mucho simpáticas Y muy cariñosas Muchas gracias Beijos y beijos Hola mi gente bella de tu concierto.net Muchos saludos Besos y abrazos de tu venezolana Mi nombre es Ana Camperos Y represento con mucho orgullo a mi país Vamos a estar 7 países Más 3 chicas acá de Panamá Los surfistas Santo campeón mundial en surf Así que no se lo pueden perder El costo de entrada son solamente 10 dólares Y los esperamos Besos Un beso para tu concierto.net